Encuentro feliz de una vecina de Málaga, Ana, con su mascota, un yorsai de cuatro añitos que se llama Quique. Y ahí la estamos viendo, había perdido la esperanza, Ana, de encontrarlo. Ha estado más de dos años buscando a su mascota. Había perdido la esperanza, pero hay un final feliz. Fundamental ha sido que este perro tenga microchip. Tiene más detalles nuestra compañera Cristina López, con quien vamos ahora mismo en directo desde Málaga. Hola Cristina, buenos días, cuéntanos dónde ha estado todo este tiempo Quique. Buenos días Belén, estáis viendo a Quique en pantalla. La familia no sabe exactamente dónde ha estado Quique estos dos años y medio, pero también os digo que tampoco quieren saberlo, porque Ana María, en qué condiciones encontraste a Quique, que es yorsai. Muy mal, nos encontramos muy mal. Daba pena verlo, lleno de sus ojitos cerrados, porque no podía abrirlo, de la baña, de bicho, del pelo lleno de nudos. Muy mal, en muy mal estado. O sea que no había estado bien atendido, no había estado con una familia. Estaba comido, de comer sí, porque venía más gordito, pero luego lo que era lo demás no estaba bien atendido. Vosotros ya habíais dado por perdido volver a encontrarle, ¿verdad? Totalmente. Yo ya lo daba por muerto. Digo, el perro ya no ha aparecido, ni aparece, este está muerto. Vaya, tiré las cosas, hará tres o cuatro semanas que tiré todas sus cositas, que las tenía guardadas. Y como hemos estado limpiando, digo, pues todo a la basura y todo, y lo tiré todo. Ana María, ¿cómo reaccionó Quique cuando os vio? Porque a ti ya te hemos visto la emoción tremenda, ¿verdad? Pues sí, y cuando veo el vídeo todavía me emociono. Esta mañana lo he visto y se me han saltado las lágrimas de verlo, porque yo no me lo esperaba. Él reaccionó bien, se quería él como venir, ya la niña la conoció, la estuvo lamiendo. Cuando llegó a casa se volvió loco, que mi hija decía, mamá, ¿el perro se ha vuelto loco? Digo, no, hija, es que la casa la ha conocido, ha conocido él su casa. Él solía salir solo, ¿verdad? ¿No sabéis cómo pudo escaparse aquel día? No, él solo no llegaba a salir. Bueno, salía suelto, pero con nosotros, siempre. Pero él cuando se escapó aquel día, pues que estaba lloviendo, yo pienso que como estaba lloviendo perdió el rastro. Yo lo llamaba, que fue soltar el cubo de la fregona, cuando yo vine por el perro ya no estaba. Ana María, ¿tú querías darle las gracias a la persona que lo ha encontrado y que ha hecho posible este reencuentro? Yo le doy las gracias a Marta y a Sandra, que es su amiga, la veterinaria que le pasó lo del chis, me llamaron, que me emocioné muchísimo. No sabía lo que hacé cuando me llamaron porque estaba en el médico con la niña y no sabía si dejar a la niña y ir a buscar perros, porque no sabía, vaya, de los mismos nervios. No me lo creía. Y le doy las gracias por ser tan buena persona y pararse en busca de un animal que no sabe cómo iba a reaccionar tampoco el animal. Le podía haber mordido, le podía, yo qué sé. Y le doy muchas gracias. No sé cómo agradecerse, no, la verdad. Porque estaba en la carretera, hay que decir, el animalito, ¿no? Lo podía venir atropellado, entonces ya, pues no, no lo hubiese encontrado, la verdad. Y estamos locos de contentos, ya está en casa y mis niñas muy contentas y todos muy contentos. No me extraña porque además Quique se le quiere mucho, pero es que además digo que Quique es una preciosidad, se le ve encantado. Manuel Huertas, que le pasa como servidor, que también tiene perro, está emocionado. Manuel, es importante insistir en que un microchip puede ser la herramienta fundamental para localizar a la mascota. Voy a intentarnos emocionarme porque tengo algo importante que decir a los que nos están escuchando. Es decir, el microchip es la matrícula del perro. Vamos a entenderlo así. Cualquiera que se encuentre un perro y no lo lleve a un veterinario para la identificación del microchip, estaría cometiendo un delito de apropiación indebida. Ojo, que tiene la obligación de identificarlo y ponerlo a disposición de la persona que es su propietario. Si no, sería un autor de un delito de apropiación indebida penado entre seis meses y tres años. El veterinario tampoco puede, como yo he tenido conocimientos de veterinario, que a petición de cualquiera que se encuentre un perro quitarle el microchip a través de una pequeña intervención quirúrgica, sería también cooperador necesario de ese delito. Insisto, entre seis meses y tres años. Bueno, doy las gracias desde aquí a Marta, porque creo que es todo un ejemplo de ciudadano cívico, ejemplar, que ha tenido la responsabilidad y, sobre todo, la valentía de acercarse a un perro que no sabía cómo bien dice Ana María cómo iba a reaccionar y tener el detalle de llevar a un veterinario que le lea en el microchip y avisar a Ana María. Estoy seguro de que a Ana María le han dado la alegría de su vida o casi. Amigo, después dice que tú has tirado por lo legal para no emocionarte. Exactamente, porque yo soy dueño. Tú has tirado por las penas, por los delitos, porque... De dos perritas, de dos peques, y si le ocurriera algo... Vamos, comprendo perfectamente a Ana María. Ana María, un beso y gracias por esta bonita historia, por compartirla con todos. Un beso.